Si estás en la búsqueda de un departamento de calidad con terminaciones prolijas y en una excelente ubicación este departamento es ideal para vos, estamos en Italia 1086 Te voy a mostrar el living comedor y por acá tenemos una cocina súper elegante en tonos blancos acá encontramos un baño completo, dos dormitorios con placares completos mirá lo que es la suite principal, tenemos un baño completo, un vestidor gigante y el área de descanso con salida a un balcón toda la propiedad cuenta con losa radiante, tenemos versiones automáticas ingreso de seguridad, abertura con doble vibriado hermético contanos que te pareció este mega departamento y no te olvides de seguirnos para ver más videos de Banzini Propiedades